Si vas a trabajar el tema de la visibilidad en redes sociales, te recomiendo que lo hagas en base a estos dos tipos de contenidos. Por una parte, contenido de impacto, son vídeos cortos con un mensaje concreto, con un título que suscita muchísimo interés, pero que al final ofrece una solución concreta y específica. Llévatelo al territorio que quieras, pero son vídeos cortos con un mensaje único y concreto. Y luego tenemos contenido raíz, vídeos largos donde se ve al protagonista con público en una acción presencial. Este tipo de contenido es lo que aporta, no es mucho tráfico, pero sí muchísima más credibilidad. Por ejemplo, un evento que tú organizas un encuentro con 20 personas donde hay una interacción y hay momentos emotivos. Todo eso lo grabas y lo conviertes en un contenido raíz. De un contenido raíz pueden salir varios contenidos de impacto. Entonces, lo que pretendemos con estos dos tipos de contenidos, por supuesto, impulsando las redes sociales, es atraer a nuevo público para que un porcentaje de estos vayan convirtiéndose en seguidores cualificados de tu propuesta artística. Y así es básicamente la manera más fácil de entender cómo funciona la captación en las redes sociales.